Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección Un Poquito de Catar. Yo soy Mariana y aquí comenzamos. Hoy vamos a hablar de tres encuentros históricos que ha tenido la selección mexicana frente a la selección argentina. Comencemos con el Mundial de 1930, que se llevó a cabo en Uruguay. Te cuento que la FIFA decidió otorgarle dicha organización a este país ya que celebraban la jura de su constitución, entre otros motivos. El encuentro entre México y Argentina se llevó a cabo en el Estadio Centenario y quedó 6 goles a 3 en favor del equipo argentino. Los goles corrieron de la siguiente manera. En el minuto 8, el argentino Guillermo Estabile anotó el primero del encuentro. Al minuto 12, sube en su sorprende con el segundo. En el minuto 17, de nueva cuenta Estabile demostró su calidad futbolística. México cerró los primeros 45 minutos con su primera anotación en el minuto 42. La anotación fue del seleccionado mexicano Manuel Rosas. En el segundo tiempo, Vallarta anota en el minuto 53, el cuarto gol argentino. Sumelzu anota su segundo gol del encuentro en el minuto 55. A los 10 minutos, el mexicano Rosas concreta su segundo gol en el minuto 65. Gallón aparece en el minuto 75 para regalarle a México el tercer gol. Cierra el argentino Guillermo Estabile en el minuto 80 con el noveno gol del encuentro. Continuamos con el segundo partido histórico que disputó la selección mexicana frente a Argentina. Y es que este se llevó a cabo en Alemania 2006. Donde, de nueva cuenta, el equipo argentino sale victorioso. El resultado fue de 2 a 1. El último gol fue por Maxi Rodríguez, el argentino que hasta la fecha seguimos recordando. México se queda de nueva cuenta a un paso de al menos el empate. También en la fase de octavos. El tercer encuentro se llevó a cabo en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010. Te cuento que era la primera vez que la FIFA otorgaba dicha organización a un país africano. A su vez, la selección mexicana y la selección argentina disputaron su partido en octavos de final en el estadio Soccer City de Johannesburgo. El partido salió victorioso con Argentina 3 a 1. Argentina le ganó a México en octavos de final. Esta vez, los goles fueron de Carlos Tevez en el minuto 26 y en el minuto 52. Además, Gonzalo Higuaín anotó en el minuto 33. El primer tanto con mucha polémica, por un claro offside. A su vez, Chicharito Hernández anotó en el minuto 71. ¿Qué te ha parecido el desempeño de la selección mexicana frente a los argentinos? Y es que hoy, lamentablemente, volvimos a perder. Pero, ¿qué opinan Andrés González y Héctor Ewi sobre el encuentro? Déjame tus comentarios y tus preguntas. Yo soy Mariana y esto fue Un Poquito de Catar.